Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una noche, me subo esta semana. Vamos a empezar con una gran noticia, porque se acabó. Se acabó, se terminó la cadena tiktokera. No puedo creer que lo hayan logrado. Es la primera vez que veo una cadena completa con gente así, famosilla de tiktok. Pusieron una cadena también para los latinoamericanos, pero es que la chica que hizo, la de USA, creo que lo hizo con gente que sabe que se llevan bien. A este lado pusieron que Fer reaccionaba a una de las gemelas o algo así, y no iba a pasar, amigos. Pero quién sabe, igual estoy contenta porque terminó. Terminaron ya con estas cuatro letras, estaba Spencer, Nia, que no la veo hace años a Nia, cómo ha crecido, Daniel, y por supuesto terminó con Mackenzie Ciclet. La que también reaccionó fue la creadora del trend, agradeciendo a todos que hayan hecho su baile. Lo único malo que pasó en esta cadena fue que a Lauren le quitaron, le borraron el video y no fue ahí. Entonces la gente la fue a atacar de frente, o sea, de frente fue a atacarlo porque había borrado el trend. Y ella salió a explicar que no había sido ella y que acá iba a ser otro por si acaso. Yo sé que no mejora la cadena, pero lo estoy haciendo de nuevo. Igual es el único punto negro, porque tú vas siguiendo, siguiendo, siguiendo hasta el final y ahí ya se para. Pero les tengo una buena noticia. En mi otro canal aquí que voy a dejar abajo, en el de TikTok, porque tengo un canal de TikToks. Está toda la cadena completa si quieren ir a verla. Está bastante interesante. Vamos a pasar con otra buena noticia. KB, KB. Ustedes saben de quién estoy hablando, pues ya llegó a los 100 millones de seguidores y la gente ya cree que va a ser el nuevo Charlie. Pero así como llegan los fans, también llegan los haters, amigos. Empezaron con su tontería de ¡Ay, el KB este usa bots! Y ahora usa bots también. O sea, nadie puede llegar a los 100 millones porque si no usan bots. ¿Para qué quieren hacer famoso a alguien si van a tirarle hate, amigos? Ya le pusieron que no tiene talento, que no hace nada, que solo hace caras. ¡Es TikTok! Algo te agrada y tú le das like. Punto. Igual hay que felicitarlo. Dicen que la va a pasar a la Charlie. ¿Ustedes qué dicen? No sé, yo creo que se quedan los 100 millones. Igual la Charlie ya tiene contrato con otra aplicación, ¿no? Por eso es que no publica tanto en TikTok. ¡Vivas a la Charlie! La amiga Addison estaba hablando de los ex y dijo que ella no podría ser amiga de todos sus ex. ¡Bras, te hablan! Last year, on your podcast, you mentioned that being friends with an ex could be a good thing. Do you still think that's true? Situationally, yes. Go on. It depends, I think, on how the relationship ended. So, no sé, I kind of... No. Le hicieron una pregunta así media extraña, ¿ya? Hipotéticamente hablando, ¿tú consideras que el hecho de que alguien sea noqueado en un evento de boxeo es karma? ¿Quién fue noqueado? A ver, déjame pensar. Bryce, ¿te hablan de nuevo? Karma. ¡Oh, Dios mío! No. El chiste de esto es que ella estaba con un polígrafo. Entonces podían ver si era verdad o mentira lo que estaba respondiendo. Y Bryce medio que se asó, se enojó. Es una... Cuando no hablas más que cosas buenas de alguien y simplemente te... en ti. Ahí son, te hablan. Esa idea del polígrafo, yo la recuerdo de un lado, de un lado... ¡Ah! ¿El Juan de Dios? Pues no, el Juan de Dios. Ya vamos a hablar de ellos. Porque primero quiero decirles que los polinesios están en Perú, están paseando por las dunas, se fueron los chicos. Muy contentos ellos y emocionados. Les quiero decir que este es uno de mis países favoritos de Latinoamérica. Estoy muy feliz de estar aquí y hoy vamos a hacer actividades en la arena. Además, a mí les gusta bastante la comida peruana. ¡Qué buenaza! Esta es una deliciosa medicina peruana. Ceviche, lo hemos atado, he estado con tapata. Y esto nosotros le llamamos flan, pero aquí dicen crema volteada. Más buena la comida. Solo una pregunta y tal y ya los encontró y ya se tomaron fotos con ellos. Son una leyenda del YouTube, amigos. Y ahora sí pasamos a lo que estábamos hablando del polígrafo. ¿Qué deberían, ¿no? De entrar al polígrafo todos los involucrados en esta polémica que creen ustedes? Polígrafo, polígrafo. Empezaron los bandos porque siempre salen los que están por un lado para el otro. Primero hablando que Juan de Dios había dicho ahorita, puso un video en Instagram, dice casi lo mismo que dijo en el otro video, que ya no iba a hablar más del tema, que ya no se iba a meter y que solo quiere que ya no ataquen a su familia, nada más. en resumen, es lo que dijo en su video. Pero ya, yo les cuento. Primero la Jose, ya la Jose, me imagino, yo creo, ¿no? Que está por parte de Kenia, porque dice esto, ¿será que hablamos de ese problema en Radio Divaza? Y Jose, Jose, o sea, el peruano, le dice, sí, porfa, acaben con ese ridículo. De ese ridículo viene Ser Juan, entonces sí, los dos están con Kenia, esa es una. Melly Panda está con Kimberly Loaiza y en contra del hate que le tiraba el zorro. ¿Qué opinas de Kim Loaiza y el hate que le tiran? Ese sí voy a opinar porque sí se me hace bien pasada de lanza, la neta. O sea, y no es que me ponga de parte así de que exclusiva de nadie, pero la neta la morra creo que nunca ha dicho nada y siempre se la tragan y se me hace bien gacho. O sea, Kimberly la vi una vez, pero hoy hace un chico y yo no creo que ella ni siquiera se acuerde de mí, pero salimos en un video de una amiga y yo, de ellos, de Juan y de Kimberly y lo poquito que la traté, la neta, me dio una vibra tan bonita Kimberly, o sea, súper así, bien linda, así como que hola, buenas noches, no sé, bien tierna, o sea, y dije, oh, qué linda. Entonces, o sea, cuando veo todo el hate que le tiran es como que chale, güey, o sea, tiene que ser muy fuerte emocionalmente Kimberly para poder aguantar todo eso. O sea, la gente que le tira de verdad, póngase un segundo en su lugar, o sea, de que diga, bueno, si Kimberly loaiza, sí o sí, en contra, porque ella sí está en contra de ellos, es Lizbeth. Y pensar que hasta le pedí a las marcas con las que trabajaba que le borraran la panza, solo para mantener su mentira. Bórrame la panza, que mis fans me creyeron cuando les dije que no estaba embarazada y si me ven panzona no me van a creer que por culpa de Lizbeth terminé mi relación por enésima vez. Van a descubrir que seguimos juntos como siempre en nuestra farsa. Borra mí. Y ahí le pone, no una seguidora, le pone los que dijeron que nunca harían lo que Liz negara a su hijo y ella le puso, la diferencia es que yo jamás negué a mi hijo. Quiero ver un solo video o publicación que yo esté negando a tener un hijo. Claro, bueno, técnicamente es cierto lo que dice la Lizbeth, no hablo de las marcas, no hablo del hijo de ella, porque ella no negó al hijo, pero no lo mencionó nunca. Nunca pareció que tenía un hijo, nunca se insinuó que tenía un hijo, entonces era como que nadie sabía del hijo. Pero me imagino que eso fue un trato con su agencia, con Badabun, de no hablar acerca de su hijo, entonces Juan lo sabía, por eso dijo que negó a su hijo. Y lo de las marcas de la panza, pues yo no lo recuerdo, amigos. La que también apoya a Kenia, pues es Abigail, que hizo un video cantando su canción y la gente le decía fan de Kenini y ella puso amo, pues amo. Pero bueno, vamos a seguir porque esto no termina ahí, fueron tendencia, todos se ven ahí en México. Dice, que Dios estamos contigo, Juan de Dios ve a terapia, ¿quieres toqueteo? Kenia es tu patrona, panochas ya, cállate, quima esposa de un acosador, mon pantoja cancelar, la mon metida en el problema, no es burla, es karma. Esas fueron las tendencias, amigos, estaba que se pelearan en Twitter, todo. Y por supuesto empezó la guerra de fans, que nunca va a faltar. Primero pusieron como el zorro le tiraba a Kenia. Es mi favorita esta foto porque podemos observar cómo Kenia tiene la cabeza, está toda según ella está tomando, según está tomando una foto y, o sea, solo obsérvenla, de verdad, me da esta ternura de Kenia. Supuestamente le pusieron este video como diciendo de que ahí le tiraba a Kenia y luego ya no porque recibía su incentivo, o sea, su pago. Es lo que pusieron en el video. Luego, el zorro, ¿se acuerdan que había dicho de que nunca había deseado la muerte al hijo de Kimberly? Nunca que le muestren un video, sino él cierra sus redes y aquí, pues, los fans hicieron su trabajo. Y tú me demuestres con un video, con una captura, con lo que tú quieras, de que yo le desee la muerte a tu hija o a tu hijo, no sé, a quién te estás refiriendo. Demuéstralo. Si tú demuestras que yo dije eso, güey, me largo de internet. Cierro YouTube, cierro Twitter, cierro Instagram, cierro todo. Si tú me demuestras que yo dije eso, me largo de internet. Lo amará. Y caerá muerto. Y caerá muerto. Y caerá muerto. Entonces ya cierra las redes, amigos. También pusieron que Kimberly, pues, sí se metió en la polémica y sí destrozó a Lisbeth y a Kenia con este video. Claro, porque se supone de que Lisbeth es la caballito, pues, ¿no? Y Kenia es la que está operada, por eso está con las benditas. Pues, ustedes entienden. Entonces, como que sí se burló y ahí está el ataque. Ahora, pues, hay un evidente que lo sabe todo y ha dicho de que Juan sí apoyó a Kenia. las cartas me están diciendo que ellos no van a terminar muy bien en este 2021. Van a terminar en controversia y esto va a seguir las discusiones para 2022 y para 2023. Cuando no es una cosa, es otra. Las cartas también me están diciendo, mis amores, que Juan de Dios Pantoja sí le dijo y le ha tendido la mano a Kenia Us. Sí es cierto, aquí sí me está saliendo. Pues sí señora, estamos diciendo todo este tiempo que sí le apoyó. La pelea viene después, nada nos cuenta usted. Y ahora pues el zorro escribe, me acaba de escribir quien menos lo esperaba para un debate. Acepté para la otra semana. O sea, el debate, debate, debate sinónimo de Dallas Review. Amigo zorro, prepárate porque te va, te va a destruir. Seguirá la polémica, pues sí va a seguir la polémica porque si el zorro hace el debate, sí va a seguir de todas maneras. Así que ese video que hizo Juan de Dios que ya no va a volver a hablar, creo que amigo, todavía te falta hablar un poco más. Vamos a continuar porque Melipanda hablaba acerca de su ex y de la mal que lo pasó, pues no. Es algo bien raro porque fue una relación yo creo que muy forzada y no un mal plan, sino como que era algo como que se dio muy rápido que a lo mejor no debía darse. No funcionó a la chingada ni modo. Yo dije adiós, podemos seguir siendo amigos. Me caes bien y pues hizo puras payasadas. O sea, no, pues es la vida, o sea, yo ya no me puedo quejar. Pero pues ya, o sea, bye. No, no voy a decir que es... No, si quieren que hable mal de alguien, yo no voy a hablar mal de nadie. O sea, neta, ya, si me desahogué en Twitter, pues ya fue una mamada, pero, o sea, ya, no pienso hablar al respecto. O sea, créanme que me da risa, güey, o sea, es como que, mi vida es una comedia, güey, la neta. Pero es que hay una solución para ti, Melipanda. Tu papá está buscando al candidato perfecto. No te preocupes por los ex ya. Hola, ¿cómo están? Ando haciendo casting para el puesto de yerno en la familia. Tiene que ser novio de Melisa. Requisitos. Necesita ser educado, amable, leal, responsable, sin vicios. Que trate a Melisa como una princesa, porque eso es para nosotros. Entonces tiene que amarla como la amamos nosotros. Interesados, por favor, comenten aquí, o manden un mensaje para participar, por favor. Y ella le pone, papá, ¿qué es esto? Te está buscando novio, amiga. Así que los interesados pueden escribirle, el papá de Melipanda. El Febi y Giovanni se fue de boca. Justo le estaban preguntando al chico que estaba ahí con ellos de que si podía salir con Brianna, si le gustaba Brianna, una cosa así. La cosa es que dijo, no, 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 porque Brianna ya tiene pareja. Y hasta lo mencionó. No, es que el tema es que anda con un chico Brianna ahora. ¿Qué? Es como un amor platónico. Te dejó mal. Bueno, pero no han compartido un número por lo menos. Cualquier cosa exacta. Instagram. Sí, nos seguimos en TikTok hace como un año ya. Pero mira, estás loca con eso de que anda con un chico. ¿Saben quién o no? ¿La Adriana o no? Sí. Mami, pero para loca. Es que yo sabía, porque la Rodrigo ya a mí me dice. No, igual. No puedes en serio. Eso lo cortamos. No, 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 no es primicia igual. O sea, ella lo sabe. Es relajada. La gente lo sabe, ella lo sabe todo el mundo. Ella le pone, Fede, ¿qué dijiste? Y en burla le pone, y lo sabe todo el mundo, porque como él había dicho, y lo sabe todo el mundo. Igual, ellos no se esconden. Mira, acá en esta foto, él le dice, ven, que vaya ahí para donde él está. Que, si ya lo confirmaron los amigos, lo confirmamos aquí. ¿Ustedes sabían que el Pablancho tenía una ahí peleita con Yolo Aventuras? Y yo no me puedo imaginar eso, pero sí. Resulta que Yolo hizo este video reaccionando a los haters. Y habló de Pablancho, y obvio no habló tan bien, no dijo que se metía en la vida de los demás. Y ustedes escuchen. Él subió un TikTok criticando mis TikToks, ¿entendéis? Entonces, una cuenta fandom, luego hizo un TikTok criticando, bueno, o sea, poniendo cosas bonitas mías. Y él se está viendo y el TikTok sigue aquí. Ahora se dice. Él obviamente no va a ser una persona normal, tiene que ser un fan de Yolo Aventuras y pues no me sorprende porque los fans de Yolo Aventuras son pro vida, entonces... Pro vida, eso. Lo que no apoyan, es un tema delicado como... Es un tema muy delicado. Eso, güey. Es un video largo, no lo entendí mucho, pero sé que el chico no es una buena persona. Simplemente fuera de lugar. Mira, solamente te quedas que te enfoques en hacer otra cosa. Amigo, enfóquese con los cimientos. Esa cabeza no nada más para pintarte el cabello, para auxiliar ese cabello. Bueno, ¿Estamos reaccionando los haters de todos o ustedes contra mí? No entiendo nada. Nada, pero estamos diciendo que hay en el títer que mora con la rama, pero es un tío exitoso que trabaja, lucha por su sueño. Entonces, ¿qué hacer? Criticar a las demás a las personas de quien más. Lo peor es que se mide con el títer. No, 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 no. ¿Saben qué? Yo en el títer le doy tremenda F. No, es el F. No, es el F. No, es el F. No, no, es el F. ¡Guau! Hay que tenerlos bien grandes y bien puestos para tener el atrevimiento de llamarme hater y calificarme con una F. ¡Guau! YOLO, tenías que ponerte en grupo de cuatro para salir a hablar de tus haters. No podías tú mismo tener la valentía de enfrentarlos. O sea, siempre tienes que estar en grupo para sentirte más valiente. O sea, no eres capaz de defenderte a ti mismo y tu novia, que me parece tan gracioso que diga que yo me dedique a usar mi cabello solamente para oxigenarlo y a teñírmelo, cuando ella también lo hace, cuando tú también lo haces y todos los personajes de tu YOLO familia lo hacen. Es que yo ya no puedo ni siquiera enojarme ni hacerme higado por eso porque ya estoy acostumbrado a tus videos. O sea, ya sé cómo es tu contenido. En tu contenido te dedicas a hacerte el tonto. Un gran ejemplo es el chico este de acá con lentes de aviador que, bueno, ya es un gran ejemplo de lo que es el contenido de YOLO Aventuras. Pero, ¿qué podemos esperar de Capitán YOLO Troll? Él, cuando uno le hace una crítica, se esconde como un niño indefenso y asustado detrás de las piernas de su novia porque no sabe cómo defenderse, no tiene esa facilidad de palabra que tengo yo. Entonces, Pablo Encho reaccionó como diciendo ah, te quieres meter conmigo, ¿no? Y puso algo raro. ¿Quieres que te diga las veces que tu mujer te fue infiel y está contigo solo porque tienes 11 millones de suscriptores? ¿Cómo, Pablo Encho? Obvio, 11 millones tiene YOLO. Si quieren, vaya a ver su cuenta y tiene 11 millones. Y su mujer debe ser Mariana. Entonces, yo le puse a Pablo Encho, ¿no? Que diga, que diga de quién estaba hablando, que no nos deje así. Así que, si sigue hablando de este tema, tal vez nos enteramos de cosas que no sabemos, amigo. Porque la acusación está fuerte, está fuerte.